Como andan, cada tanto tengo que grabar dos, tres, cuatro veces alguna cosa. Eso es porque ocurre algún incidente. Por ejemplo, en este momento, no sé, no decir qué, pero debe ser 14 grados. Si tengo bastante puntería con la temperatura, a veces uno le puede errar porque ese vino es abrigado. Estoy en el prado, está corriendo un viento fresquito, pero se me antojó hacer rápidamente este video que va a tener que ver con lo que es, o sea, pautas, pautas, grosso modo, sobre la alimentación de las mascotas. ¿Por qué arranco con este dibujito? Porque quería ahora explicarle a un amigo que me preguntaba acerca de las carcazas, de pollo, de esto que lo otro. Y otra persona me preguntó hace poco por otra cosa de alimentos. Y bueno, todos los días hablo sobre alimentos balanceados, sobre la clínica. Entonces decidí hacer algo que les pueda servir a todos y ya está. Bien fácil, práctico, va a ser todo en capítulos, ¿no? Así voy haciendo en todo lo que es psicología. Me falta hacer capítulos del tango, no sé, del francés, je parle de francés, oui, oui. Después haré de portugués, etc. Bueno, hablando de esto, ¿por qué hago esto? Simula las tablas de un barril. Y les voy a explicar grosso modo la regla que se llama la ley del barril. Hasta la línea amarilla puede ir el líquido porque después desborda. Si uno le da, por ejemplo, algo que tenga mucho pelo, uñas, eso que se hace en el barrido de los frigoríficos y la gente le da colombos en ahí tipo, como si fueran tipo paté. Hay dos, creo, en el mercado, hace años que la gente le da, y no se da cuenta que lo que está haciendo es darle porquerías. Hablando mal y pronto. El tema es que uno puede dar cosas que tienen origen proteico, origen aminoacídico, o sea, que está hecho con estructuras proteicas de animales y uno dice, bueno, a este animal también le va a alimentar. Pero tenemos partes del cuerpo que tienen más aminoácidos de determinadas características y otros que tienen otro tipo de aminoácidos. Y para constituir sus proteínas, para las estructuras de su organismo, necesita tener balanceados los aportes aminoacídicos. Por eso es que hasta la tabla, esa penúltima, de la izquierda a la derecha, la penúltima, marca el nivel del líquido, el resto sobra. Esas tablas sobran, y qué pasa con eso que sobra, que no se puede usar para hacer nuevamente, o sea, se alimenta con proteínas, las proteínas son digeridas, se absorben aminoácidos, después, 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 se encargan las células, con sus ribosomas, el ADN, la desquicharon mil veces el ADN, bueno, esas cadenas van a constituir nuevas cadenas de proteínas, con los aminoácidos que reciben. Los aminoácidos que están en exceso, es energía, es como darle grasa, como darle exceso de azúcar, etc., etc., entonces, a la larga tenemos perros obesos, y están tremendamente alimentados con energía, y están totalmente desnutridos, obesos desnutridos. Es curioso, ¿no? Por eso es que hay que tener cuidado, esto, asesorarse siempre en veterinaria, siempre con doctores en medicina y tecnología veterinaria. Quiero decir que los aminoácidos, por decir un ejemplo, que constituyen, o que predominan en la... Por eso es que, al revés, cuando uno tiene un problema osteoarticular, se recomiendan suplementos que tienen determinados aminoácidos que van a colaborar en restituir, que pueden reponer esos daños, o para evitar que sigan avanzando esos daños osteoarticulares. Por eso tienen predominio de aminoácidos sulfurados, como taurina, cisterina, veterina. Hay una neumotecnia que anda fabulosa para acordarse cuáles son los aminoácidos esenciales, ¿no? Así como existen los ácidos grasos esenciales, que necesitan ser suplementados, sí o sí, para las estructuras, si no, tienen que empezar a usar sus aminoácidos, y es un círculo que eso daña todo, ¿no? Se empieza a debilitar, etc., etc., etc. La neumotecnia es melistrefe, leupaltripisoargis, cada sílaba, me, teonina, lisina, melistre, treptofano, clitofano, melistre, y leucina, leucina, arginina, por eso es argis, istidina, ¿no? Bueno, en fin, el asunto entonces es que cuando uno le da carcasa, uno le da alimentos o balanceados, o que se puedan, estén balanceados en sus aportes, que no tengan un exceso de proteína, un exceso de hidratos de carbono, un exceso de lipídico, en fin, por eso es que es fundamental que o se le dé alimentos balanceados o que pasen siempre para asesorarse, porque cada franja etaria, cada actividad, si está más en reposo, si es una estante, si es un posparto, si es un animal que está para trabajo, si es un animal que está en la intemperie, que gasta un 50% más, si está en actividad física, 50% más, entonces ahí ya duplicó a la energía que está calentito de adentro y quieto, entonces uno dice, pero come poco y engorda, claro, porque no está en la actividad física y no tiene que mantener su metabolismo a la intemperie, bueno, eso, un grosso modo, después entraremos en detalle de lo que se recomienda dar y quién no se recomienda dar, lo de la musiquita es porque estoy detrado de 2x3, es que lamentablemente cualquiera diría, uno pone alto una música espectacular, pero hoy se generalizó una basura y todos tenemos la obligación hasta que se ponga cierto límite, que uno pueda escuchar lo que quiera, pero lo que no moleste a los demás sería más grave, eso sería la base de la convivencia, es el límite de lo que yo puedo hacer es donde empieza el derecho del otro. Bueno, grosso modo, ¿por qué hoy predominan los alimentos valorizados más allá de la comodidad y más allá de las propagandas que la gente compra en función de lo que es un contagio? Si otros compran, yo también compro, ¿no? Primero que nada, obviamente, hay que comprar donde haya un doctor, puede ser que haya en otros lugares, que no sea solamente la clínica, puede ser, sí, pero no creo que sea bueno comprar ni los antibióticos ni el alimento balanceado en una ferdería, en una carnicería, ¿no? O sea que los alimentos balanceados, para saber qué darle, cómo darle, cuánto darle, porque ese asesoramiento no se cobra, cuando uno va a comprar, el doctor que está en la clínica no le va a cobrar por decirle, sí, le recomiendo este, por tal cosa, por tal otra. Los alimentos balanceados tienen la ventaja de que con poco se le da mucho, entre comillas, es decir, se le da todo lo que necesita, eso se calcula en función del tamaño del perro, de la edad, de la raza, de la actividad, de si es macho o hembra. En cuanto a raza, yo personalmente, ya me conocerán en la clínica, si viene un chuminga a la pocha, cruza o callejero alemán, de lo que llamamos el Cusco más berreta de la historia, lo atiendo con la misma vocación, voluntad, tiempo, dedicación, etc., que el gran campeón del mundo que valga 140 millones de dólares, ¿no? Ahora, en cuanto a los alimentos balanceados, uno le da algo balanceado, entonces no va a tener carencias, no va a tener excesos, no se va a pasar, no va a pasarse de energía, no va a tener obesidad, va a tener un tránsito intestinal favorecido, va a tener, aprovechar cuanto mejor el alimento, va a comer menos y va a movilizar menos, porque aprovecha todo lo que necesita, prácticamente, si uno quiere fabricar un alimento balanceado que pueda comer, pero que sea bien baratito, bien barato o es berreta, o sea, yo no estoy hablando que el bueno sea caro, pero lo que sí digo es que hay un límite, porque el alimento balanceado se tiene que hacer con 5 kilos de algo mínimo, ¿por qué digo esto? porque lo que tiene menos agua, menos agua, o sea, que tiene más para aprovechar, tiene 20% aprovechable, 80% de agua, nosotros somos 80% de agua, y más también, entonces, el agua, el pastito, la fibra, el pastito, la sal, el fluido de sodio, cualquiera de estos tres componentes abaratan, pero no aportan nada, más bien el fluido de sodio, yo siempre digo, no hay que dar fluido de sodio, porque ya tiene en cualquier alimento el fluido de sodio necesario para el funcionamiento metabólico, la fisiología del animal. Entonces, los balanceados, vuelvo al tema, se le da poco, se aprovecha mucho, no se desperdicia nada, no se echa a perder, está mucho tiempo bien almacenado, hay mucho tiempo para poderle dar una bolsa grande, se aprovecha, como decía, no hay carencia, no hay excesos, no trae moscas, no trae parásitos, no le estamos dando cosas que tienen parásitos, que pueden contener parásitos, riesgos como la triquidela, y tantos otros, quiste hidático, gravísimo de enfermedad también, este, bueno, los balanceados no se echan a perder, no trae el feo olor, o sea, ensucia un poco en el lugar, termina, uno no tiene que hacer los mandados, está ahí y ya lo tiene, lo tiene que cocinar, no tiene que gastar el super gas, o sea, no se le echa a perder, no se le pasa la comida, no tiene que estar perdiendo el tiempo cocinando y controlando la comida, es una cosa que hacemos un listado y es impresionante las ventajas, y si está bien compuesto, y eso, vuelvo al tema, se lo asesoramos, o cualquier veterinaria, clínica veterinaria, cualquier doctor, colega mío, le va a asesorar sobre estos temas, y yo estoy siempre a las órdenes, bueno, estas son ideas, pautas, para tener una referencia de qué dar y qué no dar, grosso modo, en cuanto a, después entraremos en detalles, pero en cuanto a los alimentos tradicionales, bueno, arroz, por ejemplo, que da la gente, frutas, verduras, se puede dar leche, se puede, es el mejor alimento para el destete, fuentes proteicas, y lo ideal sería, vuelvo al tema, lo que dije, bueno, en el otro, que al final no lo voy a mandar, porque este se va a escuchar mejor, porque está más baja el volumen de la música, obviamente que las proteínas, animales de carnes blancas, van a ser las recomendables, por eso es que, en perros veteranos, se recomienda, controlar la cantidad, y la cantidad, y la calidad, de las proteínas que reciba, porque, empiezan a aparecer, los problemas principales, de los perros, y gatos veteranos, que son las insuficiencias renales crónicas, ¿no? Bueno, un saludo estimados, aquí, nosotros vamos a dejar, el mismo saludo, Gracias.